Fuiste una estudiante que salió a bailar. Fuiste una hija, una novia, una amiga. Fuiste una compañera, una sobrina, una nieta. Fuiste el compartir, el publicar, el retuitear, el caminar de gente que no sabía quién eras y pedía que aparezcas. Fuiste una participante de marchas ni una menos. Sos una de las personas desaparecidas en el año. Sos las lágrimas de los que te conocían y también de muchos que no. Sos un número más en las estadísticas. Son las noticias tristes del sábado. ¿Serás el basta definitivo que la violencia de género viene gritando hace rato? ¿Serás la última víctima de este violador? ¿Serás una condena firme para un violador que no tenía que estar libre? ¿Serás la nota más leída de los diarios del fin de semana? Es triste tu final. Es triste nuestro futuro. ¿Cuánto falta para la próxima? ¿Cómo se llamará? No serás la última violada. No serás la última desaparecida. No serás la última piba reducida al morboso placer de un psicópata. Ojalá lo fueras. Ojalá no fueras vos la noticia que desapareció una chica. Ojalá no fuera nadie. Ojalá nadie lo vuelva a hacer. Y decimos, ojalá, como si dependiera de otro. Fuiste Micaela, sos Micaela, serás Micaela, fuiste lucha, sos lucha y serás más lucha todavía. Fuimos Micaela pidiéndote, somos Micaela queriéndote viva. Seremos Micaela cuando vuelva a suceder. Por supuesto, no seremos ese horrible sufrimiento que lamentablemente te tocó. Pero podemos ser tu lucha. Somos Micaela cuando salimos con miedo. Somos Micaela cuando hay violadores libres. Somos Micaela cuando hay jueces que los liberan. Y somos Micaela cuando hay políticos que no hacen absolutamente nada. Somos Micaela cuando nos puede pasar a cualquiera. Son Micaela las mujeres víctimas de violencia de género. Seamos Micaela luchando porque nadie más lo sea. Porque ella lo luchó. Porque no haya más violencia. Por no generarla. Por no permitirla. Sos Micaela. Somos Micaela.